Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la asignatura de procesos y contextos educativos del Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Jaén, más conocido como Máster de Secundaria. El equipo docente de la asignatura quiere informarles de algunos aspectos importantes antes de comenzar las clases en este curso cuya docencia será presencial al 100%. Las clases comienzan el próximo día 25 de octubre y finalizan el 16 de noviembre, siendo el examen ordinario para los cuatro grupos el día 26 de noviembre de forma presencial. El examen de la convocatoria extraordinaria para los cuatro grupos se realizará el día 27 de junio del 2022 a las 9 y media y también de momento de forma presencial. El día 22 de noviembre tendrán lugar las conferencias del módulo genérico y antes de comenzar las clases como les decía les recordamos que al estar matriculado en una universidad presencial las clases desde el pasado 20 de septiembre son presenciales. Le aconsejamos que lo haga el de asistir a todas las clases de esta asignatura de procesos y contextos educativos fundamentalmente por una cosa muy importante y es para no perder el hilo de las mismas. Como sabe la asignatura de procesos y contextos educativos tiene 10 sesiones de dos horas cada una que en cada grupo serán impartidas por dos docentes. El temario de la asignatura es el siguiente como tema 1 el sistema educativo español y la profesión docente. Tema 2 el sistema educativo en Andalucía. Tema 3 organización y cultura de centro elementos básicos de la programación. Tema 4 el plan de centro proyecto educativo. Tema 5 la acción tutorial del docente de enseñanza secundaria. Tema 6 medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad. Y el último tema el tema 7 el uso de las TIC en la comunidad educativa y en el ejercicio de la función tutorial. Con respecto al profesorado en el grupo A impartirán docencia la doctora María Ángeles Peñaíta y el doctor Antonio Hernández Fernández. En el grupo B impartirán docencia la doctora María Jesús Colmenero Ruiz y quien les habla Eufresio Pérez Navío. En el grupo C impartirán docencia el doctor Pedro Palomares Ruiz y quien les habla. Y por último en el grupo D será impartido por dos profesores por los doctores Antonio Moreno Verdejo y Jorge Rodríguez Morata. Informarles que para superar la asignatura son necesarios dos aspectos fundamentales. El primero el que ya le hemos comentado de no ausentarse más del 20% de manera injustificada y el segundo superar con al menos 5 puntos sobre 10 el examen presencial del día 26 de noviembre. El primer día de clase el profesorado le informará que el material de la asignatura se encuentra en la nueva plataforma Platea de la Universidad de Jaén que por cierto también ya tienen acceso. Aquí tienen los correos electrónicos del profesorado por si tienen alguna duda o sugerencia antes de comenzar las clases. Les felicitamos por comenzar el máster de secundaria en la Universidad de Jaén en general y en la asignatura de procesos y contextos educativos en particular y le animamos a aprender y disfrutar en las clases y que vean esta enseñanza como una nueva oportunidad de aprender y seguir mejorando en sus vidas profesionales y personales. Como coordinador de la asignatura aquí tienen mi correo electrónico si quieren o si se quieren poner en contacto conmigo para cualquier duda o sugerencia relacionada con la asignatura. Nada más. Muchas gracias y que tengan todos ustedes un buen comienzo en este máster de este curso 2021-2022. Muchas gracias.